El ministro de Turismo, Francisco Javier García, afirmó que ese sector no resultó afectado con los estragos dejados por las condiciones climáticas que provocaron inundaciones y pérdidas millonarias en otras áreas productivas del país. Deñarina López nos explica. En esos términos se expresó el ministro de Turismo en respuesta a qué tan afectadas resultaron las actividades turísticas luego de que gran parte del país sufrirá los embates de vaguadas consecutivas que ha dejado pérdidas en un estimado de 20 mil millones de pesos. Nada, 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 todo va bien, todo va bien. Yo le voy a explicar ahora que también. Javier García, en cambio, estimó que el sector alcanzará un crecimiento de un 9% para este año debido a la gran cantidad de turistas que visitan el país que se ha convertido en un modelo a seguir para otros países con las mismas características nuestras. Hay una gran potencia a nivel turístico. Nosotros somos una potencia turística tan grande que somos el modelo que ha establecido la Organización Mundial del Turismo de cómo es posible el desarrollo del turismo en momento de crisis y fuera del momento de crisis. Dijo además que en los próximos años la costa norte alcanzará un desarrollo que superará el logrado en los últimos 15 años. El país se encuentra en este momento en una etapa óptima para el desarrollo de la industria turística. Yo no tengo la menor duda que todo aquel que se involucre, todo aquel que se involucre en inversiones vinculadas al sector turístico son inversiones óptimas para la rentabilidad. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco del almuerzo Conferencia Retos y Oportunidades para la Inversión Sostenible Exitosa a cargo del Ministro de Turismo, organizado por Cáritas Arquidiocesanas a beneficio del programa Comedores Infantiles que acoge a más de 400 niños en 10 comunidades vulnerables de Santiago. Desde Santiago, de Yanira López, NCDN.